No sé por qué me faltas No sé por qué me faltas No sé por qué no vienes Si estamos muy tristes Fratado en esa piensa No Velas recuperar Porque no sé por qué me faltas No sé por qué no vienes Si estamos muy tristes Fratado en esa piensa No Velas recuperar Porque no es volver Popo Pacho compo No sé por qué me matan, no sé por qué no vienes Si es tan triste, si no en esta pieza No caras entornar, porque, por qué No sé por qué me matan, no sé por qué no vienes Si es tan triste, si no en esta pieza No caras entornar, porque, por qué ¡Sigue! ¡Está muy lleno! ¡De paso a ti, por qué! ¡La falsedad que me matan!